La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de julio del 2019 viernes de la décimo tercera semana del tiempo ordinario salterio primero vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno calor de dios en sangre redentora y un río de piedad en tu costado bajo tu cruz quédeme arrodillado con ansia y gratitud siempre deudora conózcate o cristo en esta hora de tu perdón mi beso apasionado de ardientes labios en tu pie clavado sea flecha de amor y paz de aurora que en esta cruz pujante y misteriosa pongo sobre el amor de mis amores el amor entrañable de mi vida amén sáname señor porque he pecado contra ti antífona del salmo 40 dichoso el que cuida del pobre y desvalido en el día si hago lo pondrá a salvo el señor el señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos el señor lo sostendrá en el lecho del dolor calmará los dolores de su enfermedad yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme pero tu señor apiádate de mí haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa de mí a mí en cambio me conservas la salud me mantiene siempre en tu presencia bendito el señor dios de israel ahora y por siempre amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sáname señor porque he pecado contra ti el señor de los ejércitos está con nosotros nuestra casa es el dios de jacob antífona del salmo 45 dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque que tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos rendíos reconoced que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor antífona del cántico canto de los vencedores grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 15 los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien para su edificación que cristo no buscó su propia complacencia según está escrito sobre mí cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron responsorio breve cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el dios y padre suyo por la virtud de su sangre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia el antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos auxilia a nosotros sus siervos acordándose de su misericordia preces bendigamos a dios que escucha con amor la oración de los humildes y a los hambrientos los colma de bienes digámosle confiados muéstranos señor tu misericordia señor padre lleno de amor te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren acuérdate que por ellos cristo cabeza de la iglesia ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino muéstranos señor tu misericordia libra a los encarcelados ilumina a los que viven en tinieblas sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos y haz que todos nos preocupemos de los que sufren muéstranos señor tu misericordia concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno muéstranos señor tu misericordia acude en nuestro auxilio señor cuando llegue la hora de nuestra muerte que seamos fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz muéstranos señor tu misericordia presentémosle a dios nuestras intenciones en un momento de silencio muéstranos señor tu misericordia conduce a los difuntos a la luz donde tú habitas para que puedan contemplarte eternamente muéstranos señor tu misericordia fieles a la recomendación del salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos te pedimos señor que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu hijo estemos siempre dispuestos a cargar con su yugo llevadero y con su carga ligera por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén